A todos los artistas que quieras escuchar, Mibar el Magazine te invita a disfrutar. Proyectos, música, que lo trae por acá, que estamos promocionando, que estamos entregando a nuestro público. No, pues viene mucha música, queremos representar la fría, la capital, con un buen reggaetón, un reggaetoncito que construye también de mucho perreo, pero si me entiende como alejando un poquito más la grosería, todo eso, pero entonces que sea algo bien chévere, bien ameno, sea de mucho baile, mucho exotiqueo, entonces queremos hacer eso. Viene mucha música, vienen varios sencillos por ahí y música que promete bastante. Bueno, Sammy, ¿y ese referente, ese artista que usted tiene de referente quién sería en este caso? Uy, el referente mío siempre toda la vida ha sido Ñengo Flow, yo creo que… De los grandes. Sí, sí, de eso viene el nombre de Sanmi Flow, pues digamos que todo empezó así, yo cantaba y toda la vaina, entonces la gente veía que yo escuchaba mucho Real G4 Live, Ñengo Flow, entonces empezaron, no, que es Sanmi Flow, Sanmi por mi apellido, San Miguel, entonces ahí sí quedó, así quedamos. ¿Cuánto tiempo ya, cuánta trayectoria en la música? Ya vamos a completar tres años, gracias a Dios, de mucho éxito, las cositas han sido muy orgánicas y todo muy de la mejor manera. ¿Ya tienes canción, ya tienes música en las redes, cómo se llama para que lo sigan, las canciones? Claro que sí, nos encuentran por las redes, por todas las plataformas, perfiles verificados como Sanmi Flow, ya tenemos varias canciones, el último lanzamiento que tenemos hace poco, hace cuatro días, es No lo puedo lograr, un temita que va muy dedicado a las mujeres y que especial que en el mes de ellas, ¿no? Señor, perfecto, así que para dedicar una canción bien bonita para esas mujeres hermosas y más en este mes, una canción espectacular de Sanmi Flow, vamos a recordar esto en las redes sociales para que la gente lo agregue y escuche su música. Claro que sí, como les digo, nos fue a buscar como Sanmi Flow por todas las redes, tenemos perfiles verificados, gracias a Dios, ya todo se está dando, Sanmi Flow por todas las redes, los esperamos por ahí, Sanmi Flow en la casa. Un artista que hace parte también a Miuar el Magazine, los invito para que lo sigan, para que estén muy pendientes de su lanzamiento, su música y todos los artistas que pasan por la revista, esos artistas triunfan, así que un saludito especial para todos, saludito para despedirnos. Hay un saludito a toda mi gente especial para la gente de El Magazine, Miuar Magazine, que nos apoyan durísimo en todo eso del movimiento y de los artistas que están emergiendo y totalmente agradecido. Nos despedimos desde La Agüera esta noche, Miuar Magazine, edición 26, chao, chao.